Seguimos, nuestros mares siguen siendo el sitio favorito de las ballenas para parearse. Jaime Saldaña nos tiene un adelanto de lo que es considerado el paraíso de grandes especies marinas. Infórmanos, Jaime. Ay, papá, vean. Mira tú esto, vean. Cuidado, cuidado adelante, cuidado adelante, cuidado adelante. ¿Están debajo? ¿Están debajo? ¿Están debajo? Siento que estarán volviendo hacia el norte ya en algunos días. Gracias, estaremos más adelante dándole a conocer una nota completa porque aparte de las ballenas o cetáceos, también se observaron gran cantidad de delfines y algunas islas majestuosas que hay en el Golfo de Chiriquí. Nosotros en la información, más adelante aquí en Telemetro Reporta. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por este adelanto que nos tienes sobre un trabajo periodístico que vamos a profundizar más adelante. Claro que sí, con esto vamos a hacer la primera pausa, usted muy pendiente a lo que continúa.